Bueno, la información que tengo es que ya el Infonavit está aplicando este programa de apoyo a gente humilde con vivienda. Es dinero de un presunto fraude al Infonavit que se recuperó y que se le entregó al Infonavit para hacer las viviendas a la gente pobre. Ese es el informe que tengo. Si es más el fraude, eso lo va a decidir la Fiscalía. Yo te propongo que pidamos informe hoy tanto a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal como a la Fiscalía.